Nos encontramos con Salvador Monedero, padre de Juan Carlos Monedero, el ideólogo y fundador de Podemos. Salvador tiene seis hijos, ha trabajado toda su vida en las hostelerías, tiene 86 años y continúa trabajando. Ha vivido en el franquismo. Cuéntame, Salvador, ¿cómo era la época franquista? Pues hombre, dicen que la feria se cuenta según le va, pero yo soy hijo de republicano y tengo que reconocer que Franco hizo grandes cosas por España. Porque Franco tenía un don, tenía una vocación y amaba a España por encima de todas las cosas. Y nos supo llevar de los 100 gramos de lenteja y del octavo de aceite a ser la octava potencia industrial. Teníamos un gobierno rico. Cada gremio confesionábamos nuestros propios impuestos. No existía el IBI ni el IVA. Existía la evaluación global. Cada uno pagaba con arreglo a lo que realmente ganaba. Y todo funcionaba. Te ibas tranquilamente de vacaciones y si caías enfermo en cualquier lugar que estuvieras de España, te atendían perfectísimamente. Cosa que hoy desgraciadamente no ocurre. Porque es que claro, cada comunidad lleva sus normas y no tienen el historial de todos los españoles. Entonces, yo he preguntado a muchísimas personas y todavía estoy esperando que una me diga una sola ventaja de haber creado las comunidades. Todavía no he encontrado una sola persona que me diga esta ventaja.